Hola a todos, mi nombre es Elena y soy de Músicos por la Salud. Como ya sabéis, estamos haciendo el reto COVID-19 con una canción diaria. Así que esta es mi canción de hoy. Un beso muy fuerte y ya sabéis, animaros a este reto. A todos mis amigos cantantes, por favor. Una canción etiquetando a Músicos por la Salud y poniendo hashtag reto COVID-19. Entre todos llegaremos a más gente. Un beso muy grande y muchísimo ánimo. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las ocho, ya has salido. Aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes. Confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes. Un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las ocho, ya has salido. A gritar a mi ventana, me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y después de pasar la cuarentena, habíamos hecho puente que unirá. Mi puerta hará empezar la primavera. Y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a soñar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Y ya no habrá una pantalla entre cosas y yo. Si me dejamos la cuenta entre las drie kilos